El sabor, vengas esa hora, compa Dani El nuevo solitario de Guerrero El que baile como el baile de los guantes le vamos a dar un premio El que sea un balón preferible Si se vende el baile le vamos a dar un premio Un beso del DJ, abriendo el primo Ay no digas eso, Dani A ver que pase un valiente Y le veremos de esa manera Un beso del compachino El compachino El baile de la iguana 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!